Alcalde, tiene usted, una pregunta usted, ¿tiene conocimiento de cuánto es una jornada laboral de un trabajador, en este caso, pues de un obrero? Son variables. ¿Más o menos, una próxima? Sí, sí, seis a ocho horas. Perfecto. Y dependiendo del turno, ¿verdad? En este caso, ¿sabe cuánto es el tabulador que tienen ellos en cuanto a lo que son sueldos? No. ¿Una próxima? No. ¿Cuánto gana usted, alcalde? Gano 20 mil pesos. Ok. ¿Y su horario laboral? Es variable y la obligación de estancia es de cuatro horas, tres a cuatro horas en el recinto para recibir. Había dicho, la esposa, en una entrevista que era de nueve a dos de la tarde. No, y de hecho, también vas a recordar que en algún momento, comentando sobre eso, dijimos que estamos al pendiente las veinticuatro horas. ¿De acuerdo? También en los honores pasados dijo que los fines de semana no trabajaba. Aquí está grabado. No, es cierto. Sí, está grabado. No, que no, te digo, veinticuatro horas y los siete días. ¿Sería suficiente? ¿A usted se le parece justo que, pues ahora sí que con nuestros impuestos, que se pagan su sueldo, pues tengamos un alcalde de medio tiempo? O menos de medio tiempo. Vas a tener que definir esa... Es que usted puso el horario de nueve a dos, dijo... ¿Cuándo puede definir ese enunciado? Usted dijo que es de nueve a dos, lo declaró en una entrevista ahí en el CMI. Y si te fijas, incluye las tres a cuatro horas de obligación permanente para recibir. ¿Conoce el proyecto de las jacarandas, alcalde? No. ¿Conoce el proyecto del polideportivo? No. ¿Conoce el proyecto de las Américas? No. ¿Conoce el proyecto del Metrobús? Fueron promesas que no cumplió el alcalde, Mario Alberto López Hernández. ¿Qué opina usted? Fíjate que... Lo que opino en este momento es que seas correcto y permitas que se lleve a cabo la ceremonia que estamos intentando y que estamos esperando a que tú lo decidas. Es a las ocho de la mañana, está programado. Ten la amabilidad. Está programado a las ocho de la mañana, faltan siete minutos. Yo estoy siendo bastante correcto. Ten la amabilidad. Gracias.